Mi nombre es José Sobrino Catoni, yo soy hematólogo-oncólogo. Estudié en la Universidad de Puerto Rico, inicialmente mi bachillerato, luego estudié en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Hice mi especialidad en Medicina Interna y luego en Hematología y Oncología Médica en la Universidad de Puerto Rico, en el Hospital Universitario. Luego pasé aquello al Hospital Oncológico donde comencé mi trabajo. Fue simplemente una decisión basada en mis rotaciones durante Medicina Interna y lo más que me interesó y me gustó fue la hematología y procedí entonces a comenzar mi fellowship en Hematología y Oncología. Cuando yo comencé, de hecho, el primer paciente que yo tuve, que yo trabajé sin tener un diagnóstico y que lo hice el diagnóstico yo, fue un paciente de mieloma múltiple. Y en esa época teníamos prácticamente dos medicamentos, uno que se llama Melfalan, que era una pastilla, y otro que se llama Prednisona, que es un esteroide, Cortisona. Y eso era lo único que teníamos. Una vez el paciente fallaba eso, no había más alternativa. Años más tarde, yo te diría cinco o diez años más tarde, surgió una combinación que era bien complicada con mucha gente y muy tóxica. Y posteriormente surgió una combinación que nosotros le llamamos BAT, B de vaca, A y D, que constaba de unas infusiones constantes de un producto que se llama Bincristin, otro que se llama Adriamicina y otro que se llama Dexametasona, que es Cortisona. Después de esto, estuvimos como estáticos hasta que surgieron unos productos que se habían utilizado como tranquilizantes de las mujeres, pero que daban malformaciones fetales, que fue un escándalo que se llamaba talidomida. Con la talidomida, pues empezó otra época, que fue la época de los inmunomoduladores. Y posterior a eso, pues empezaron a surgir todos los medicamentos que tenemos ahora, que han ido surgiendo gradualmente, en diferentes etapas. Lo más retante, número uno, es ver cómo llegan estos pacientes donde hay envolvimiento de hueso y algunos llegan que no pueden caminar prácticamente con dolores inmensos y ver cómo, con las terapias actuales que tenemos, cómo cambia ese cuadro, que es bien frustrante para el paciente y para la familia. Y cómo, en términos de meses, cambia radicalmente su comportamiento y su actitud. Actualmente, tratamos a estos pacientes con combinaciones de terapia. Inicialmente, el tratamiento de elección es una combinación de un derivado parecido a la talidomida, que se llama Revlimid o Lenadidomida, con lo que se llama un inhibidor de proteasoma, que se llama, de elección, el que se utiliza en primera línea, se llama Bortezomib o Belcade, y con un esteroide, cortisona, que el que usábamos es dexametasona. Esa combinación se llama RBD. Luego de tres, cuatro tratamientos, si el paciente ha tenido una respuesta favorable, entonces van a trasplante. Ahí vamos a la segunda pregunta. ¿Qué hacemos con los pacientes que no cualifican para trasplante? Pues esos pacientes, lo que se hace, número uno, tenemos que chequear cuál es el riesgo de estos pacientes. A base de su cambio genético, uno puede clasificarlos como riesgo alto o riesgo normal. Los pacientes que no cualifican para trasplante y que son riesgo normal, generalmente estas terapias que les damos inicialmente, que consta de un inmunomodulador, que se llama Revlimid, un inhibidor de proteasoma, que se llama Belcade, y un corticoesteroide que se llama metasona. Por eso se los damos, en vez de darle tres o cuatro tratamientos y luego trasplantarlo, seguimos hasta darle nueve o diez tratamientos. Luego de esto le damos un mantenimiento, que si son riesgos bajos, le damos el mismo medicamento Revlimid, se lo damos en dosis más bajas indefinidamente. Recientemente salió un estudio hecho en Francia, que se llama el estudio Maya, donde utilizaban otro medicamento, que es un inhibidor de una proteína que tienen las células malignas. Esta proteína se llama CD38. Estos investigadores añadieron Darantumumab o Darzalex, que es este anticuerpo monoclonal en contra de una proteína de la célula bielomatosa, que es el CD38. Encontraron que la número uno, las respuestas eran mayores, las respuestas completas eran mayores y la sobrevida era mayor. Por lo tanto, una alternativa en estos pacientes que no son candidatos a trasplante es añadirle este anticuerpo monoclonal y ha surgido un efecto mucho más prolongado y mucho más beneficioso para el paciente. Si recuerdo un caso, era una persona sumamente amable y llegó, como yo te dije, en una camilla con unos dolores horribles y respondió de una manera fantástica y estuvo 10 años así. A los 10 años volvió a recurrir el mieloma y el paciente finalmente falleció. Pero fue un caso que sí me impactó mucho y que desarrollé una empatía tremenda hacia este paciente. Primeramente, le damos muchísima importancia a los efectos secundarios de cada uno de estos múltiples agentes que tenemos a la mano ahora y estamos mucho más conscientes de ellos. Me explico. Por ejemplo, sabemos que los inmunomoduladores, como el Remlimit, pues tienen una incidencia más alta de fenómenos tromboembólicos. Y a esos pacientes, cuando los empezamos en tratamiento, le damos prevención. O le damos aspirina o le damos heparina subcutánea. Yo lo que uso es aspirina mayormente. Por ejemplo, estamos conscientes que estos pacientes de mieloma pueden venir con fallo renal. Porque las proteínas pequeñas, las inmunoglobulinas, que son el producto de las células malignas en esta condición, pues se eliminan por el riñón. Muchas veces una fracción de estas inmunoglobulinas se deposita en los túbulos renales y dan fallos renales. Pues esos pacientes sabemos que el Remlimit puede agravar esta condición y puede hacerse mucho más tóxico porque se excreta por el riñón, 80% del Remlimit. Y al no excretarse en cantidades adecuadas, pues tiene más toxicidad. Pues en esos casos no usamos Remlimit, usamos Citoxan. Por ejemplo, sabemos que con el Darsalex, pues esos pacientes tenemos que hacerle tipo y grupo antes de empezarlo en tratamiento porque el Darsalex evita que uno pueda hacer lo que sea un cross match en caso de que necesiten sangre. O sea que estamos más conscientes de esto. Productos recientes como el Remre, que es un producto relativamente nuevo, pues puede tener toxicidad a los ojos. Y antes de empezar, lo chequeamos siempre con un oftalbólogo y lo chequeamos antes de cada tratamiento. Y así por el estilo, cada uno de estos productos tienen sus toxicidades particulares que ya estamos bien conscientes de ellas. Antes como que no nos fijábamos tanto en la toxicidad y estábamos mucho más conscientes del tratamiento y mejorar el paciente. Pero ahora estamos conscientes de las dos cosas. Hemos visto casos que han estado hospitalizados con dolores horribles, que no llegan a un hospital y salen, que no pueden caminar. Y lo hemos tratado y están lo más bien por ahí. Hay otros que llegan con un mínimo de síntomas, pero ya cuando empezamos a examinarlos, vemos que tienen uno de los componentes que utilizamos para decidir tratar a estos pacientes, que son, por ejemplo, niveles de calcio, función renal, anemia y defectos en huesos, lesiones destructivas de huesos. Pues esto hay algunos pacientes que no se quejan de nada y descubrimos que tienen anemia. Y por la anemia empezamos entonces a investigar y encontramos que tiene criterios ya para tratar ese mieloma. Antes pues llegaban ya encamados prácticamente. O sea, ahora vemos de todo. Lo más importante en esto es que tenemos ahora mismo los instrumentos para hacer un cambio significativo en el comportamiento de estos pacientes. Tengo una paciente que estaba en un hospital encamada que no se podía mover y ahora trabaja normalmente, pues eso es impresionante. Que dentro de este cuadro tan, tan halagador, hay otra parte que es un poco frustrante, que es que estos pacientes generalmente recurren. Antes no teníamos alternativas. Ahora tenemos multiplicidad de productos que podemos utilizar e intercambiar uno con el otro. Pero sabemos que por ahora no es curable, pero yo entiendo que en los próximos años sí va a ser curable esta enfermedad. Con los avances que están habiendo y con la rapidez que están surgiendo nuevos productos, no me extrañaría que esto ocurriera más temprano que tarde. Yo me he interesado mucho en un tipo de cáncer que es el cáncer rectal bajo. Yo generalmente voy todos los años al Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal en Barcelona, España. Llevaba 22 años hasta la pandemia yendo. Me interesé con unos hallazgos que tenían un grupo en Sao Paulo, en Brasil, ideado por la doctora Angelita Abragama, que era que ellos trataban estos pacientes que antes requerían una operación que le iba a condenar a este paciente a tener una colostomía permanente. Pues nosotros empezamos a hacer lo que ellos hacían. Lo único que modificamos el tratamiento y ya tenemos un proyecto que lo hacemos aquí, que es dándole radioterapia, quimioterapia y quimioterapia posterior. Si estos pacientes logramos conseguir una remisión completa, o sea que el tumor se vaya completamente, no los operamos. Y la gran mayoría de los que hemos tratado, que estamos cerca de 30 pacientes ya, no hemos tenido que operarlos. Han recurrido como tres pacientes. Generalmente los que nos han recurrido eran pacientes que tenían lesiones bien adelantadas, invadiendo órganos circundantes al recto. Pero la mayoría está muy bien. Y todos se sorprenden porque cuando salen las otras personas, pero no te operaron. No, no me esperaron. Y así pues es muy interesante ese estudio que tenemos. En 50 años de práctica pues tengo muchísimas anécdotas, tengo muchísimos pacientes. Tengo un paciente en particular que yo lo traté para un tumor que se llama linfoma de Hodgkin's. Y este paciente era un jovencito cuando yo lo traté. Y hace como un año recibí una carta de él desde la Florida donde me decía que ya era abuelo. Eso fue bien, me hizo muy alegre, lo sentí tremendamente. Y así he recibido cartas de muchas personas que he tratado durante el curso de mi vida que me han hecho amar esta profecía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!